Buenos días, estoy con Octavio Rivero, que es dirigente de Movimiento Ciudadano aquí en la Ciudad de México. Venimos los dos a presentar una denuncia penal contra el candidato presidencial del PRI, contra José Antonio Mide. Se ha hecho el mito de que José Antonio Mide es un funcionario honesto, preparado y que no ha sido parte de la red de corrupción que gobernadores, que funcionarios, secretarios de Estado, subsecretarios y que incluso el partido político en su conjunto, el PRI, ha conformado para robar dinero, sustraer recursos de las arcas públicas y utilizarlo ya sea en fines electorales o para el enriquecimiento ilícito. Lo que nosotros hoy venimos a presentar son pruebas documentales basadas en investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación de que José Antonio Mide y Rosario Robles están involucrados a fondo en la lógica de lo que se ha conocido o lo que se ha bautizado como la estafa maestra, que es la conformación de empresas fantasmas, de empresas que no operan con los servicios que dicen prestar para sustraer recursos públicos a través de convenios falsos y de firmas de colaboración de metas concretas que nunca se realizan. Lo que se hace es sustituir el mecanismo tradicional en el que una parte de los recursos públicos se le devolvían a los funcionarios públicos los llamados moches, en los que 10%, 20% de las obras, de los contratos de prestación de servicios se le devolvían a los funcionarios públicos a manera de corrupción por una simulación de una conformación de empresas fantasma en la que no se llevan el 10% ni el 20% de moche, sino el 100% del recurso público etiquetado. José Antonio Midi inició este esquema en la Secretaría de Desarrollo Social. No solamente es cómplice, no solamente ha guardado silencio frente a la red de corrupción que conformó el PRI, sino que es un autor intelectual. No solamente es el responsable del gasolinazo, sino es el padre de la estafa maestra. ¿Por qué decimos eso? Porque él fue secretario de Desarrollo Social desde que entró a este gobierno, desde diciembre de 2012 hasta el 27 de agosto de 2015, que le cedió el cargo a Rosario Robles. Y en esos meses, justo en los meses de marzo, de abril y de mayo del 2015, fue cuando se planeó el modus operandi de la estafa maestra. Por lo menos hay tres casos concretos que la Auditoría Superior de la Federación ha documentado. Uno, el caso de la Universidad Intercultural del Estado de México, a la que se le asignaron 120 millones para hacer cuestionarios. De esos 120 millones, 60 millones jamás se encontraron. No se tiene rastro, no se tiene convenio, no se tiene contrato que acredite a cambio de que fueron depositados esos 60 millones y no se les tiene un destino fijo documentado. Los otros 60 millones también están observados porque los cuestionarios no probaron su viabilidad, su eficacia ni su implementación y se hicieron aparte subcontratando empresas. Solo se utilizó a las universidades para ponerle esos recursos a empresas fantasmas, a empresas parte de esta red de corrupción e impunidad que opera bajo el TRI. Eso fue en abril de 2015, con MIT como Secretario de Desarrollo Social y continuó con Rosario Robles Berlán. En marzo de 2015 se ejecutó también el mismo esquema para la Universidad Politécnica del Estado de Chiapas. Ahí fueron 400 millones. De esos 400 millones, 120 millones tampoco se documentaron bajo contratos, bajo convenios y bajo ningún registro de ningún tipo a dónde fueron a parar. El resto, los 280 millones que supuestamente se utilizaron para hacer evaluaciones de los comedores de la Cruzada contra el Hambre, tampoco se acreditaron para la propia universidad, sino que igual se subcontrataron empresas que están ligadas a la red de corrupción de la estafa maestra. Y finalmente, en el mayo del 2015, se inició un programa con la Universidad Tecnológica Nesahuacoyotl, en el que también nunca se tuvo el destino fijo de para qué fueron destinados esos recursos. Ese mecanismo lo ejecutó, lo amplió MIT. No es casualidad que en un año electoral, como en el 2015, hicieron su cochinito. La estafa maestra, que ahora asciende a más de 8 mil millones de pesos comprobados por la Auditoría Superior de la Federación, por el SAT, por diversas instituciones, es el mecanismo no solamente con el que se enriquecieron, con el que se han financiado las casas blancas y todo el sistema de lujos y de privilegios que tiene el PRI gobierno y que tiene esta red de corrupción que se encabeza desde los pinos, sino que es el cochinito con el que ahora, por ejemplo, José Antonio Mides está financiando su campaña presidencial y con el que Rosario Robles está financiando también campañas políticas como la que se ejecuta en estos momentos en Milpalta, en una de las delegaciones que el PRI más ha corporativizado, ha ejercido un modelo clientelar y que la hija de Rosario Robles, Mariana Moguel, aspira a ser candidata a jefa delegacional y que ha estado ejerciendo un control político y que nosotros estamos también denunciando la intervención de Rosario Robles y el desvío de recursos públicos para esos fines. La estafa maestra no es un caso aislado de corrupción, es una planeación estratégica, financiera, en complicidad con autoridades de Hacienda, con autoridades de Desarrollo Social, con autoridades de la Secretaría de Educación, por eso Aurelio Nuño es el coordinador de la precampaña de José Antonio Mides, por eso están las universidades involucradas, es una red de corrupción que se planeó para sacar el erario y para financiar la campaña presidencial del PRI. Así está acreditado en los documentos del Auditorio Superior de la Federación y eso es lo que hoy venimos a denunciar ante la Procuraduría General de la República, Uclario Rivero y un servidor. ¿Ustedes confían en la PGR, esa PGR que desquitilló de Santiago Nieto? No, por eso nosotros no dejamos que pasara el fiscal carnal, por eso nosotros no permitimos que este esquema de impunidad, que incluso si ustedes ven el edificio está infuncional, el edificio de la Procuraduría General de la República. Jesús Murillo Caram y los procuradores que lo sucedieron, Areli Gómez, ni siquiera le dieron el mantenimiento que necesitaba al edificio y que estaba presupuestado y eso obligó a que cuando sucedieron los sismos el edificio quedara inservible. Es un daño patrimonial de cientos de millones de pesos el que le causaron a este edificio que tuvieron que desalojar. La gente de la PGR está despachando en hoteles, en edificios que han confiscado el crimen organizado, pero es una muestra de la corrupción y de la impunidad con la que operan. Ese esquema, a través del pacto del fiscal carnal, Enrique Peña Nieto lo quería perpetuar siete años más, por eso nosotros no lo permitimos. Pero presentar una denuncia es pasar de las palabras a los hechos y es acreditar lo que José Antonio Meade no puede hacer. Meade dice que Javier Corral ha torturado a ciudadanos para obtener información como gobernador de Chihuahua. No se ha presentado aquí a presentar un documento legal. Nosotros le estamos pidiendo a la PGR que investigue a Meade y a Rosario Robles por ocho delitos al menos, que son tráfico de influencias, peculado, cohecho, fraude, ejercicio ilícito del servicio público, uso abusivo de las facultades y de las funciones del servicio público y creemos que José Antonio Meade tiene que ser investigado por esos ocho delitos para que se deslinden las responsabilidades. Pero tenemos todas las bases para suponer que esta red de corrupción e impunidad operó al amparo del pueblo. Ahora, tan no confiamos en la PGR que por eso creemos que la solución va más allá. Hay que tener una fiscalía que sirva, una fiscalía verdaderamente autónoma, una fiscalía que tenga una separación del poder político y que pueda perseguir a redes como estas que se forman desde el poder, no al margen del poder. Tres preguntas. Una, esta de muchas respaldada por los demás partidos que conforman el Frente y otra es, ¿qué harán en caso de que la PGR, como es común, no haga nada con respecto a su denuncia? Pues, nosotros lo que vamos a hacer es acudir a las instancias correspondientes. Hay muchos instrumentos que tenemos ahora para combatir la corrupción en el Sistema Nacional Anticorrupción. Existe el instrumento de la denuncia ciudadana. También la Auditoría Superior de la Federación puede seguir con estas investigaciones y nosotros lo que vamos a hacer es ampliando el catálogo de denuncias. Hemos acreditado ahora lo que está sucediendo en Chihuahua. Por ejemplo, nosotros demandamos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que también es parte de esta PGR, demandamos que no solamente se trataba de un caso aislado de un gobernador, sino que los recursos estaban entrando al PRI y que el PRI no los había reportado a las autoridades correspondientes, en este caso al INE, y que había toda una red de corrupción para financiar campañas políticas a partir del desvío de recursos públicos, que es lo que ha estado probando Javier Corrado. Hay fiscalías estatales que nos puedan ayudar a hacer este trabajo. En los estados donde gobierna el Frente Ciudadano por México digo, Chihuahua es un caso emblemático, se puede ir haciendo el trabajo, pero lo que vamos a hacer es seguir documentando, porque nosotros lo que sostenemos es que en julio del 2018 lo que el PRI se juega no es una elección para conservar el poder nada más. Lo que el PRI se juega es el pellejo, lo que hicieron para tratar de hacer fraudes electorales en 2015, porque esta situación de Milpalta, si nosotros estamos acreditando los desvíos de recursos públicos que también se dieron por ejemplo con Rosario Robles en Sedatu, esto nosotros ya lo vivimos en 2015 en la elección de Milpalta. No es casualidad que sea marzo, abril, mayo, los meses en los que estos convenios se hayan iniciado y se hayan gestado y se hayan dado estos casos millonarios. Ya lo vimos en la elección de 2015, lo vimos en la elección del 2017 en el Estado de México, la aplicación de recursos públicos y de desvío de recursos para financiar la elección de una manera atroz, brutal. Y lo que está acreditado ahora es que su modelo es un cochinito para la campaña presidencial de José Antonio Mito. Tarde o temprano esto se va a sancionar. El PRI va a tener la peor derrota electoral de su historia en el 2018. La derrota de Madrazo va a ser una gesta histórica comparada a la votación que va a tener José Antonio Mito. Mito es el peor candidato presidencial que ha tenido el PRI en su historia. Mito es el candidato que va a llevar al PRI a su más baja votación en la historia. Y estos señores no solamente se están jugando una elección en donde el poder público, el poder político esté por medio, se están jugando su libertad porque le hicieron fraude al Estado, porque le quitaron los recursos a los mexicanos que eran para programas sociales, para becas, para combatir el hambre. Se robaron Rosario Robles y José Antonio Mito, lo que estaba destinado para combatir el hambre de los mexicanos y lo están utilizando en su beneficio propio, en enriquecimiento ilícito y en campañas electorales. Por eso nosotros no podemos permitir que esto quede así. Vamos a tener, nunca va a haber en la historia de México una documentación mayor, una investigación más amplia, documentada, sustentada de una red como esta y vamos a actuar en consecuencia cuando el Frente Ciudadano por México tenga un gobierno con una fiscalía autónoma que sirva y que pueda ir al fondo de estos hechos y que pueda perseguir. Primero les vamos a ganar en las urnas y luego va a actuar la justicia como ya está pasando claramente en el caso de Chihuahua con Javier Corral. Gracias, los vamos a seguir informando de este caso.